Cuando padres de familia y personal docentes de la Escuela Ciudad de Machala llegaron al plantel educativo al inicio de la jornada en la que se prestaban a realizar la inauguración del periodo lectivo en esa institución al ingresar al aula inicial, pudieron verificar que el aula estaba completamente revuelta y que parte del material didáctico de los alumnos había sido robado. De que el día jueves han ingresado por la madrugada y se han llevado todo lo que es cables que alimentan los aire acondicionados y pues también a las demás aulas. No contento con estos, al siguiente día, el día viernes, ingresan de nuevo y se llevan dos bombas, bombas que succionan el agua para los tanques reservorio. Los antisociales para ingresar habrían roto el techo en el aula de inicial. Señalar que además también se llevaron las bombas de agua, así como un televisor, causando daño así a los estudiantes que entusiastas llegaron al inicio de clases que se da ya de forma presencial. Me habían dañado mi armario que era de poner las actividades de los niños y me da mucha pena porque ellos han utilizado la parte de arriba del techo para poder sacar las cosas. Donde han destruido la parte de arriba, mucha pena y lamentable que estos casos estén sucediendo en nuestros centros educativos. El director del Distrito Educativo, Carlos Gonzaga, mencionó que será lo pertinente en este caso, pues es inaudito pensar que amigos de lo ajeno no se den cuenta del daño que causan al robarse el material de un centro de enseñanza. No hay solución a estos problemas. Hemos puesto a las órdenes lo que tenemos como artículos en la bodega del Distrito Educativo para que el señor conserje de aquí vaya y requiera lo que necesite. El señor rector también ha opinado diciendo que él también va a hacer su parte. Aspiran en los posteriores días dar con los responsables y de paso poder adquirir lo que se sustrajeron los delincuentes. Marta Contento, Fusión Informativa.